¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? Anda a saber. Esa mujer, ¿por qué grita? ¿Por qué grita? Anda a saber. Mirá, mirá qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? ¿Y esa mujer? ¿Y esa? Vaya a saber, estará loca esa mujer ¿Por qué grita? Mirá, mirá los espejitos ¿Será por su corcel? ¿Por qué grita? Anda a saber ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto esa mujer ¿Por qué grita? ¿Por qué grita? Mirá las margaritas, la mujer, espejitos, pajaritas que no cantan ¿Por qué gritan? Que no vuelan ¿Por qué grita? Que no, que no estorban La mujer, ¿sí? Esa mujer ¿Por qué grita? ¿Estaba loca esa mujer? Ya no grita Ya no grita ¿Te acordás de esa mujer? ¿Te acordás?